¿No lo estás tomando muy a pecho? Yo ni sabía que había camisas de fuerza para niños. No, ya te lo dije, no voy a arriesgarme. Este niño es peligroso. Tal vez no debería ir al partido. ¿Estás loco? Hoy juega Detroit, Daryl. Desempaca a ese desgraciado tan feo y lo llevaremos. ¿Tú crees que sea la mejor idea? Sí, Richard, sí creo que es la mejor idea. Es buen momento para que sea fanático de Chicago. Está bien, voy. Eso es, desátalo. De acuerdo, pero cuando las señoras pregunten, yo fui el que dijo no. ¡No! ¿Estás listo para ver un emocionante juego de hockey? ¡Es un juego sobre hielo! Es el mejor juego de la temporada, estaba esperándolo. ¡Sí, señor! ¡Sí, eso es! ¡Eso! ¡Vamos a ganar! ¡Juez, juez, adelante! ¡Vamos al frente! ¿No es emocionante? Oye, ¿qué traes en la boca, mi pequeño Calvin? ¿Qué traes en la boca? ¡Abre la boca! ¡Papá quiere ver! ¡Abre! Ah, correcto, no hay nada. ¿Qué pasa? ¡Fíjate! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Quieres más cerveza? No, todavía tengo. Sí, siempre sí. Gracias. ¿Y ustedes? ¿Quieren algo de beber? Ah, sí, sí. Quiero una cerveza. Yo también quiero una, por favor. Aquí tienes. Gracias. Gracias. Aquí tienes. ¡Qué trasero! ¡Marrano! ¡Bronja! ¿Qué hace eso, señorita? ¿Qué le hice? ¿La conoces? No, no la conozco. No sé, no sé, no sé. Oye, viejo. ¿Qué? Cómprate la tuya. ¿Qué? La cerveza está vacía. ¡Nos compra otra! ¡Eres un viciado de los peorines! ¡Eso no puede ser! ¡Eso fue falta! ¡Tramposo! ¡Eso no es justo! ¡Tramposo! ¡Maldito tramposo! ¡Cállense, idiotas! ¿Están hablando de mí? ¡Vengan a jugar como hombres! ¡Cállate, pendenciano! ¡Estúpido pendenciano! ¡Baca de ahí, princesita! ¡Hazlo! ¡Pelea con uno de tu tamaño! ¡Entonces baja tú! ¿Quién lo hizo? ¿Eh? ¡Tú! ¡Vamos a pelear! ¡Ay! ¡Quieren matarme! ¡A un lado! ¡Ay, mamá! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡A pelear! ¡Suelta mi oreja! ¡No me muerdas! ¡No te metas! ¡Oye! ¡Déjalo! 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 ¡Oye! ¡Eres un niño! ¡Eres un niño!